Bueno, primero ganó Lula. ¿Una reflexión al respecto? Cuatro o cinco reflexiones juntas. La primera, obviamente la de la alegría en lo personal y en lo político. Creo que el triunfo de Lula es una reivindicación para él, para su historia, para lo que representa el Brasil. También es la demostración de que hay que construir coaliciones amplias. Uno mira cómo se conformó presente de Lula y lo que necesitó en una elección ajustada es la demostración de que hay que construir coaliciones amplias. Y me parece que para la relación de Argentina y Brasil es muy alentador. Venimos trabajando, estuve charlando con Guedes hace algunos meses. Entiendo que todo el equipo económico de Lula está con la misma idea. Venimos trabajando en la construcción de un diseño de banco central regional, de supranacional, con un régimen de comercio regional. Entendiendo que eso como bloque nos va a fortalecer y creo que la presidencia de Lula lo va a acelerar y para la economía argentina y para la economía brasileña y para la economía de Bolivia, de Paraguay, de la región en general, es la posibilidad de tener instrumentos para competir en el mundo de bloques en el que hoy nos toca vivir. No es una cosa que va a ser de un día para el otro, pero en un programa de 5 años nos va a permitir a ambos países fortalecernos de cara al comercio mundial. ¿Hay la posibilidad de trabajar en una moneda única? Bueno, el respeto por las monedas individuales es un tema que te plantean la mayoría de los países, pero la idea de un instrumento común por encima de una especie de garante de las monedas y por eso un banco central regional es una idea que aparece mucho. Y eso podría fortalecer nuestra moneda. Y eso fortalece nuestra economía, nuestra moneda. Nuestra moneda hoy necesita recuperar fortaleza. La inflación se explica por varias razones, pero una es la pérdida de credibilidad en la moneda que hace que la gente suelte el peso rápidamente y creo que es muy importante en ese sentido todas las herramientas que podamos construir para fortalecerla. Bueno, ya que hablamos de la inflación, los números del mes que me dan a mí, los consultores, incluso alguno que trabaja asesorándote, me dicen que por ahí el mes fue peor que el mes pasado. Por ahí da 6,5, 6,6. A mí no me gusta hacer futurología. El mes pasado inclusive hubo toda una corriente de que iba a ser 7, 7,1, 7,2. Fue 6,2. El mes anterior que dio 7, todos decían que iba a ser más bajo. Prefiero esperar los números del INDEC. Entendiendo que en todo caso nosotros tenemos que recorrer un camino de estabilización y de descenso de la inflación. Asumimos, o me tocó asumir con 7,5 de inflación, y además con una inflación núcleo de arrastre muy alta. Creo que la inflación no se resuelve con una sola medida, sino con un conjunto de medidas. Y en ese sentido estamos tomando todas las medidas y en paralelo estamos avanzando en un programa para tratar de estabilizarle precios al consumidor en general en un bloque de 4 meses que permita diciembre, enero, febrero y marzo, que son los 4 meses siempre más calientes, de consumo, que la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad y con cierta seguridad. Va a haber un plan de 4 meses. ¿Y ese plan en qué consiste? Cuando lo tengamos para anunciarlo, lo vamos a anunciar, pero lo que estamos buscando es que el ciudadano común en los temas de alimentos, de higiene personal, de higiene en el hogar, tenga ciertas certezas en los productos de consumo masivo, como se dice habitualmente. ¿Cuatro meses sin que se muevan esos precios? Cuatro meses con un grupo que representa el 86% de lo que todos consumimos sin que se mueva, y después con el resto de la producción, con un esquema de variación mucho más moderada que la de la inflación. ¿Con el precio en la etiqueta? Bueno, estamos en una cosa un poquito más moderna que la etiqueta, y además con un sistema de reporte de denuncia. Si tenés dos o tres productos, además de la botellita de agua que veo ahí, te lo muestro físicamente para que se entienda. Con la botellita sola no alcanza, necesito al menos uno más de lo que consume habitualmente la gente. Esto tiene un código de barra, me imagino que estás hablando de eso. Exactamente. Mi idea es que cada celular... Están limpios. Cada celular... Código de barra, código de barra. Cada celular tengo a... Digamos, ahí está. Empezaron a traer yerba, orégano, todo. Se mueve el equipo del staff, ¿eh? Sí, frutos secos, muy bien. Bueno, mi idea es que el ciudadano común tenga bajada de mi Argentina una aplicación que lea código de barras. Cuando vos abras vas a tener el precio que corresponde a ese producto y lo vas a ver en la góndola. Si el supermercado, el chino, el almacén no cumple, vos vas a tener dos botones, que uno es para denunciar que no está cumpliendo. Y como ahora las multas para los supermercados dejaron de ser 8 millones de pesos por incumplimiento y pasaron a ser 240 millones de pesos por cada incumplimiento, porque subimos las multas 60 veces, entiendo que van a preferir cumplir a tener a los ciudadanos reportando con el celular denuncias por incumplimiento. Bueno, atención porque es una primicia. Así que durante cuatro meses nosotros vamos a tener en mi Argentina, que es donde tenemos el DNI, el registro, el seguro, qué sé yo. Vamos, lo estamos terminando. Porque además, inclusive empresas que hoy no participan de Precios Cuidados van a participar. Sí, van a sumar. Sí. Sí. Y además la idea es a esas empresas darle certeza de acceso a mercado de cambios, darles programas fiscales de incentivos, si cumplen, con un esquema en el que si cumplimos ganamos todos, y el que no cumple, digamos, tiene castigos. Debe tener otras cosas eso. No sé, por ejemplo, ¿el tipo de cambio se va a mantener fijo durante esos cuatro meses para que no le suban los costos? No. A ver, nosotros, en todo caso, con las empresas que participan del programa, estabilizamos tipo de cambio al momento de aprobar la CIRA. Cuando yo te apruebo la CIRA, si te apruebo el volumen... ¿Qué es la CIRA para que el público...? La CIRA es el nuevo sistema de importaciones, que de alguna manera lo que prevé es un mecanismo de aprobación que está asociado a muchas de las actividades económicas que vas a hacer. Venimos de un festival de importaciones espantoso, espantoso. En la Argentina, por medidas cautelares, se han importado 129 años de tela para una empresa textil, se han importado toallas por 40 millones de dólares con la excusa de la urgencia, se han importado motos de agua con licencia automática, como si fuera algo urgente para la economía, máquinas tragamonedas con licencia automática, máquinas de minar criptomonedas, mientras que la PYME peleaba por tener su insumo. Cambiamos el sistema, la PYME hoy tiene 60 días, no 180. A partir de hoy, además, las empresas que de sus cuentas ponen sus dólares tienen aprobación automática. Si el presupuesto se aprueba, además, si vos tenés dólares y no los tenés declarados, una forma de ingresarlos formalmente al mercado argentino es a través de las importaciones. Lo que pretendemos es cuidar las reservas sin afectar el funcionamiento de la economía y sobre todo garantizar los dólares para la producción. Por eso fue tan importante el acuerdo, por ejemplo, con el sector de automotriz que nos dio un programa de INPO 22-23, un programa de EXPO 22-23 con 250 millones de dólares de aumento de exportaciones para el año que viene y le dio previsibilidad al sector. Y lo mismo con AFARTE, en ese caso, con un programa de INPO. Todos sabemos que Tierra del Fuego tiene una industria muy pujante, tecnológica, pero que nos cuesta dólares y lo que hicimos fue sentarnos y armar un programa. Lo mismo con otros sectores, entendiendo que es importante que tengamos fortaleza en nuestras reservas porque está en juego la fortaleza de nuestra moneda. No es un tema de capricho, de tener dólares, de esa cosa de decir, no, juntan los dólares para pagarle a la deuda, al fondo. Miren, el año que viene no tenemos vencimientos de deuda que no tengan roloveo con los derechos de giro y no tenemos vencimiento de bonos, digamos, con volúmenes altos y que el Club de París el año que viene son 170 millones de dólares, o sea, es nada. Lo que tenemos es que fortalecer las reservas para ser fuerte en nuestra moneda. Digamos, el mejor momento económico de la Argentina tuvo superávit fiscal, superávit comercial, un proceso de acumulación de reservas que después nos permitió un día decirle al fondo hasta acá te pagamos. Me parece que eso es muy importante a la hora de entender que cuando tuvimos durante 20 meses récord de exportaciones, pero récord de importaciones que nos dejaba deficitaria la balanza comercial, lo que descuidamos es nuestra economía, descuidamos la fortaleza de nuestra moneda, descuidamos la fortaleza de nuestros sectores industriales. una cosa es cuando vos importás bienes terminados para, pero cuando empezás a importar cosas que además haces acá, yerba, ¿para qué importamos yerba? y podría hacerte una larga lista. Ahora, si va, si negociás alguno... Y te voy a decir una cosa y perdoname que te interrumpa, pero eso es importante. Creo que ese problema tiene su origen en, si vos sos ministro de industria, lo que vos querés es acelerar el proceso de importaciones, bienes de capital, digamos, y tu tarea está ahí. El ministro de economía tiene otra tarea. Cuando el equipo, digamos, cuando las define, o el de agricultura, te pongo un ejemplo y todos saben que soy amigo de Julián personal, no solamente político, ahora, cuando la decisión de postergar embarques o la decisión de adelantar derechos de giro del año siguiente te afecta a las reservas en el maíz o en el trigo, digamos, lo que haces es, digamos, de alguna manera descoordinar el resto de la política económica. Por eso fue tan importante unificar energía, agricultura, industria, minería, comercio, haciendas, finanzas, todo en un único lugar. Si hablamos de 80 y pico por ciento de las cosas que consume una familia, estamos hablando... De lo que son lo que es consumo masivo. Ok. Después, digamos, hay otras cosas que... ¿Un perfume francés? No, pero la manteca, la leche... Claro, pero después tenés otros gastos en la vida cotidiana que no tienen, no tenés capacidades del Estado de encontrar un mecanismo de trabajo con el sector privado. Te pongo un ejemplo. El... Digamos, el encargado de este edificio, digamos, el régimen de encargado de edificios por ponerte un gasto. O la telefonía celular que está con una medida cautelar y entonces aumenta como quiere. O, digamos, el sistema de medicina prepagativa. digo, en ese caso yo creo que además hay que ir al régimen de seguro porque no son sistemas, digamos, solidarios de salud sino que son contratos de seguro. Pero bueno, es una discusión más profunda. ¿Querés cambiar el sistema de prepaga? Va a ser larga esta nota. No, a mí... A mí me gustaría que en todo caso lo que es el régimen solidario sea parte del descuento al trabajador en su cuota salarial, pero lo que son contratos de seguro médico que tienen servicios extraordinarios y qué sé yo que sean parte de un proceso de discusión por lo menos de lo que son los modelos de contrato de seguro. ¿Se generó un ruido ahí con el tema de las prepagas por el tuit de Cristina el otro día? Bueno, el aumento de las prepagas no tiene ninguna explicación. No se generó ningún ruido. Yo comparto digamos filosóficamente lo que dice el tuit. La diferencia en todo caso es que hay que entender que a mí más que por ahí quejarme me toca además trabajar en la resolución. Creo que Cristina lo que hace o el tuit de Cristina desnuda un problema que es que las prepagas en la Argentina en el último año tuvieron aumentos por encima del promedio. me parece que es verdad. Pero todos lo comentamos como si nadie lo hubiera hecho. Alguien se lo dio ese aumento se lo dio el gobierno. Se lo da una resolución en realidad cuando los regímenes por eso hay que desindexar la economía porque cuando vos hay una fórmula que está hecha está hecha y está hecha y cuando la fórmula está hecha lo que hace el funcionario es cumplir lo que dice la resolución. Yo no veo mala fe ni del superintendente de salud ni de la ministra de salud o del ministro Se puede cambiar. Creo que claro hay un tiempo de vencimiento que es ahora en diciembre y creo que hay que pensar un nuevo modelo que permita que las empresas de salud ganen plata porque está bien que ganen plata que den un buen servicio porque es clave que den un buen servicio que el cobro también esté asociado a la tasa de uso. el seguro del auto por ejemplo si vos vivís en un me acuerdo que seguía mucho ese tema cuando era intendente de Tigre porque bajamos 90% el robo de automotor y entonces digamos el vecino lo veía reflejado en la caída de el seguro a una persona que le roban mucho por ejemplo le sube el seguro exactamente o en una ciudad porque en general es por donde está alojada la póliza bueno en el sistema de salud no puede pagar lo mismo el que tiene una tasa de uso alta que el que tiene una tasa de uso baja son son como situaciones distintas creo que eso también hay que mirarlo y no es ni bueno ni malo es animarnos a corregir las distorsiones que tiene nuestra economía hay hay un hay un fuerte reclamo salarial en este momento después de varios meses este de alta inflación y hay una discusión muy clara en donde hay un sector de la CGT que no quiere que la paritaria en este momento sea completada por una suma fija y hay sectores que si quieren una suma fija tuvo Guado de Pedro aquí el jueves incluso dijo están hablando Cristina y Massa sobre una suma fija bueno a ver digamos vamos por parte primero que tuvimos un proceso de descalabro monetario pérdida de reservas pérdida de poder de fuego de nuestra moneda de corrida cambiaria es claro si no no hubiese habido digamos el cambio profundo que tuvimos que hacer hace menos de 90 días con salida de varios ministros unificación de las áreas económicas desconocer que en todo caso a mí me toca asumir esta responsabilidad producto de una crisis muy profunda es negar la realidad y yo no estoy acostumbrado a negar la realidad creo que pagamos cara la falta de decisión en algunos temas durante varios meses que cuando vos vas corriendo las decisiones las vas postergando en tu casa cuando vos vas postergando decisiones digamos para arreglar el techo hay un día que el techo se cae no digo que el techo se haya caído pero estuvimos muy cerquita ahora hay que apuntalar en ese apuntalar hay como 3 o 4 desafíos centrales uno el de recuperar el orden fiscal el mes de julio tuvimos 12.4 de desborde fiscal una de las tasas más altas de déficit de los últimos años de la Argentina de los últimos varios largos años de la Argentina tuvimos además una situación en la que el mercado nos contaba por minutos cuánto nos quedaba de reservas tuvimos el dólar llegó a 356 ¿no? el financiero o los financieros y además tuvimos todo eso reflejado en precios de alguna manera de ahí partimos y si no asumimos que partimos de una situación que bordeó abismo estamos complicados el segundo gran problema es entender que entre el gobierno de Macri y la pandemia en la Argentina el salario medio el asalariado medio perdió 23 puntos de poder real de compra digo 19 Macri 4 pandemias 23 nos guste o no nos guste esa es un dato objetivo de la realidad y que tenemos que recorrer un camino de recuperación ahora si vos no tenés fortaleza si vos no asumís que tenés que estabilizar y recuperar fuerza en tus reservas en la capacidad de fuego del Estado en materia fiscal si vos no asumís que tenés que recomponer los músculos del cuerpo de alguna manera no tenés capacidad de digamos tirar una piña en el buen sentido para mejorar el ingreso nosotros tenemos que recuperar ingresos y te diría que esa es la deuda más grande del frente de todos te diría que es la deuda más profunda de nuestro contrato con la ciudadanía en el 2019 la pérdida de poder de compra de los salarios cuáles son los instrumentos bueno los podemos discutir en los últimos 70 días subimos el mínimo no imponible de ganancias lo llevamos a 330 pero con un degradiente o con un con una disminución que afecta salarios de hasta 480 mil pesos tuvimos las asignaciones familiares para los trabajadores obviamente tomamos la decisión de llevar adelante con lo recaudado por la super liquidación de soja de dar o de poner un colchón una protección para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad lo que denominan indigentes son los más vulnerables de alguna manera además para sostener la capacidad de absorción del mercado de trabajo porque contemos la gente que en paralelo seguimos creciendo en empleo y seguimos creciendo en capacidad instalada es como una como una dualidad de nuestra economía y ahí te diría que haber largado un programa con crédito a tasa subsidiada para las pymes de 500 mil millones de pesos obviamente que les va a permitir mantener la capacidad no solo de crédito sino la capacidad de crecimiento de sus exportaciones pero bueno todavía nos falta pensar el salario del sector privado tiene un problema que es que hoy de los salarios de menos de 120 mil pesos de la Argentina el 60% que están por debajo de los 120 mil pesos y que menor nivel de recuperación salarial tuvieron menos del 60% son municipales son empleados municipales y obviamente que cuando vos miras la realidad de los municipios miras las cuentas de los municipios hay municipios que decís che si yo meto una suma fija a este municipio y le arruino las cuentas también ves municipios que tienen miles de millones de pesos en plazo fijo y que le pagan muy mal a sus empleados municipales creo que esa es una discusión que no tenemos que tener miedo a darla porque si no siempre le pedimos al Estado Nacional y hoy nos encontramos con la particularidad de que el Estado Nacional tiene sus cuentas muy delicadas producto de que además tuvo que financiar el proceso pandémico y que lo tuvo que financiar sin acceso al mercado de crédito porque estábamos renegociando la deuda soberana y renegociando el acuerdo con el fondo y entonces te diría que no va a haber suma fija no, como que no no, no lo que te diría es veamos como encontramos un instrumento y lo echarlo con como dijo Guado lo echarle con Cristina lo echarle con el presidente lo echarle con Kelly lo echarle mucho con Guado también digamos lo que tenemos que hacer es encontrar un mecanismo que nos permita resolver el conjunto de los trabajadores porque si no lo que pasaría es que a lo mejor tomamos la decisión de fortalecer a los trabajadores del sector privado y dejamos a un millón cien mil municipales a la vera del camino así que veamos como lo la ministra habló de la posibilidad de un bono bueno esa es una que no es lo mismo no porque el problema es si queda o no queda así es incorporado al salario en general igual en la Argentina convengamos que cuando se toma una decisión de poner un bono que tiene digamos que está mensualizado termina termina ingresando el salario de alguna manera en la paritaria siguiente digo esas son discusiones más técnicas yo miro lo que yo miro es la cuestión del ingreso la cuestión de digamos cuál es la capacidad de compra del laburante que me parece que algo van a hacer que están agresando y que algo van a hacer va a haber una decisión del ejecutivo respecto al salario alguna decisión tenemos que tomar para seguir mejorando el ingreso de la gente porque junto con este plan que vos me decís de cuatro meses sobre precios bueno ahí puede hacer un clic sí sí a mí eso de los clic los golpes mágicos las soluciones de un día para el otro las inercias tengo entendido que se frenan con algo más bueno sí en general digamos las inercias depende de qué porque a veces las inercias que se frenan con un choque fuerte terminan matando a la mitad de los pasajeros del tren y tenés tiempo para que sea despacio sí yo creo que si lo queremos hacer bien y cuidando a la gente hay que hacerlo tranquilos y con responsabilidad a mí me parece que los golpes de magia no existen lo dije el primer día no soy ni un mago ni un salvador ni un super nada digamos soy un dirigente político que tiene compromiso con su espacio con su gobierno pero que también tiene criterio y sentido común para resolver y me parece que hay que resolver digamos paulatinamente diciéndole a la gente que el final del camino es un final del camino como él espera pero que lo tenemos que recorrer paso a paso porque cuando querés pegar un salto de un día para el otro alguien siempre pierde digamos los que te piden salto de evaluatorio se olvidan de que tirás 15 puntos de gente a la pobreza los que te piden salto distributivo se olvidan que digamos generás con el proceso de emisión una corrida que te puede llevar a la hiper digámosle a la gente la verdad que la crisis de julio y agosto nos puso a la puerta de la hiperinflación cuando vos mirabas demanda de moneda cuando vos mirabas caída de apetito por el peso cuando vos veías el proceso de remarcación de presos se hablaba de asamblea legislativa por esos días bueno porque había algunos que especulaban también con la idea de justo caía había coincidieron varias cosas yo no creo tuvimos ahí yo no soy de los que tiene digamos una mirada conspirativa de la historia en general creo que a veces lo que termina pasando es que hay causas que convergen pero digamos teníamos el dólar a 356 pesos y vos tenías que los que de alguna manera querían lastimar al gobierno planteaban que estábamos a 8 días de que la acusaran a Cristina y digamos con el dólar a 356 pesos y el CCL y digamos el estoqueo de mercaderías y la rotura de la cadena de precios sí estuvimos estuvimos muy cerca de enfrentar dificultades muy serias eso de la asamblea yo era presidente de la cámara y no veía clima no en el 2001 era chico pero ya era diputado tenía 29 años yo era diputado provincial y me acuerdo del clima de ese momento y de cómo terminó ese proceso en la asamblea sé que a veces pienso si cuando llegue marzo o abril no va a haber que darle otra vez al campo un dólar especial 200 o 250 cuánto van a pedir para qué para que liquiden no bueno pero a ver cuando hablamos del campo te lo voy a poner por la inversa fíjate que digamos la situación del trigo no es la mejor hoy básicamente por la sequía a pesar de que los precios si yo lo mirara desde el banco central te diría mira el precio me compensa el volumen no tengo ahí un semáforo sin embargo yo te tengo que decir los productores perdieron son un sector importante de nuestra economía y hay que pensar cómo los ayudamos cómo les postergamos embarque cómo les ponemos un seguro por el incumplimiento de los contratos porque hay productores que vendieron trigo que la sequía no les dejó cosechar esa es una realidad del campo después tenemos otra realidad alrededor de volumen y precio de soja la guerra va a seguir en la Argentina por ahí no tenemos tanta conciencia de cuál es el impacto de la guerra pero la guerra ya en este invierno a nosotros nos costó casi 5 mil millones de dólares 4 mil 900 millones de dólares y te diría que en paralelo a la situación de la soja vos tenés que mirar economías regionales que están muy mal muy mal la lana está con un precio internacional muy complicado y necesita que digamos pongamos en marcha rápido un programa para tratar de apoyarlos de subsidiarlos me parece que lo que hay que mirar es el volumen general del sector y ver cómo de ahí los recursos que podemos sacar de más los volcamos como hicimos con el programa este para ayudar a productores de hasta 400 hectáreas fíjate que es la primera vez que el Estado por un sistema similar al ATP le paga el 40% del gasto en semillas y fertilizantes a los productores de hasta 400 hectáreas básicamente todos aquellos que no participaron de lo que se llamó el dólar soja hablando de dólares a mí me tiene me genera una gran duda esto de que aparentemente ya tenemos un acuerdo con Estados Unidos que nos va a dar el listado de quienes tienen dinero allá bueno el acuerdo técnico está cerrado ya sí ahora sin un blanqueo la persona o sea vos le estás diciendo mirá te vamos a descubrir pero no le estás abriendo la puerta entonces el tipo no bueno no para para no es que no le estás abriendo la puerta la puerta la tiene abierta sin facilidades vos lo que estás diciendo es le vas a dar un régimen de facilidades porque en realidad digamos la legislación argentina vigente establece ya como es el mecanismo digamos para exteriorizar ahora el problema es que tienen que pagar mucho exteriorizar perdés casi todo si exteriorizas bueno pero la pregunta es en la Argentina hubo un blanqueo sí muy grande y a pesar de ser blanqueo hubo gente que digamos no aprovechó las condiciones que en ese momento generaba ser blanqueo ahí aparecen dos o tres interrogantes el primer interrogante sería bueno pero ¿qué va a pasar con el que blanqueó pero no blanqueó todo? bueno a ese se le cae el blanqueo completo por lo que blanqueó y lo que no blanqueó ¿qué va a pasar con aquel que no blanqueó? ¿qué va a pasar con aquel que bueno son todas situaciones que tenemos que resolver pero lo están pensando eso bueno sí además tenés instrumentos en el Congreso ya qué sé yo tenés la media sanción del proyecto que aprobó el Senado que es de Parrilli que era sobre la deuda digamos lo podés adaptar tenés además o sea se les va a abrir un poquito la puerta porque yo veo que lo está apretando pero que no tienen lugar para volver se entiende mi duda sí se entiende perfectamente tu duda pero mi responsabilidad como ministro es hacer cumplir la ley pero además tenés que conseguir dólares pero ahí no conseguís dólares ahí conseguís pesos bueno conseguís pesos conseguís pesos conseguís pesos yo digamos en ese sentido te diría quizás necesites pesos en un tiempo estos últimos 45 días la Argentina la Argentina consiguió dólares sí consiguió cerró un acuerdo nuevo con el Banco Mundial representa casi 1300 millones de dólares más cerró un acuerdo nuevo con el BID que le permitió un desembolso de 1200 para este año pero además un crecimiento de todas las carteras por el cambio de calificación de Argentina después de 5 años ordenamos el acuerdo con el fondo y en ese sentido todavía nos queda una discusión con el fondo que no es una discusión de Argentina es una discusión que el mundo le está planteando al fondo yo participé en la reunión del G20 y los países de ingreso medio hoy están discutiendo qué va a ser no solamente el fondo sino los multilaterales qué van a hacer con el estrés de deuda que se va a generar en los próximos 12 meses en más de 60 países Europa va a vivir la crisis más grande después de la segunda guerra mundial para Argentina eso obviamente es una dificultad pero además de ser una dificultad por nuestra historia común con Europa debe transformarse en un compromiso de trabajo que representa una oportunidad para el país en términos económicos voy a meter en un tema político pero por el lado de la economía se está discutiendo paso sí o paso no claramente cada vez es más evidente que sin paso la oposición se divide va a costar mucho que no se divide tengo para mí que también podría pasarle al oficialismo y ahora te lo junto con la economía si avanza llega marzo abril mayo y juntos por el cambio está adelante aunque no les guste los mercados suelen apostar y suelen decir bueno si viene juntos por el cambio el mercado se tranquiliza porque piensan que les va mejor con juntos por el cambio hay economistas hay economistas o periodistas que dicen lo contrario que dicen que la consolidación de juntos por el cambio nos va a poner en riesgo el perfil de deuda en pesos porque como ya la Kunza lo desmintió hace poco dijo que va a pagar si pero viste que un día dicen que lo dijo la Kunza otro día dicen que lo dijo la Espina es como que se van van jugando al loco yo lo que digo es que si hay 4 o 5 jugadores dos peronismos se dividen dos juntos por el cambio y la extrema derecha esa incertidumbre no te va a jugar en contra como ministro de economía eh vuelvo a lo de antes a mi hacer futurología no no me cabe porque no es además mi tarea yo creo que lo que le va a dar certidumbre a nuestra economía es que tengamos la capacidad de construir para ese momento fortaleza en reservas orden fiscal y que tengamos la capacidad de reconstruir el superávit comercial eso con un poco mejor de distribución del ingreso le va a dar certidumbre a la gente más allá de la discusión de la política vos dijiste hace un tiempo incluso me lo dijiste a mi este que vos este querías que no haya paso ¿lo mantenés eso o has cambiado de opinión? yo lo dije el problema es que en este marco o en esta discusión digamos aparece como una como una cuestión más volcada a la discusión interna del frente de todos o a la discusión del congreso yo te lo pongo no pero es muy interesante lo que pasa también en la coalición opositora yo te lo pongo pero por eso yo te lo pongo por la por la negativa que es desgraciadamente traigo una opinión respecto de las primarias o de cómo funcionan las primarias desde hace mucho tiempo que es pública basta con googlear que dije en el 21 en el 19 en el 17 entonces me parece siempre estuviste en contra de las pasas google me google me manda en cara en ese sentido así que no no es que después me parece que eso lo tiene que decir el congreso que el presidente en todo caso tiene que llamar a la mesa política del frente de todos para fijar una única posición y bueno eso es una posición de parte tuya le estás pidiendo al presidente que llame a la mesa no lo digo desde la cosa imperativa no lo digo desde la cosa digamos inteligente creo que hay cosas que nosotros como coalición las tenemos que discutir cara a cara en una mesa y sin paso no queda afuera la CGT levita y todo eso si vos tenés amplitud para construir no queda afuera nadie si vos sos cerrado para construir quedan afuera todos haya paso no haya paso el problema es un problema de vocación si vos tenés vocación de ser abierto de queda poco tiempo para definir esto para mí queda mucho tiempo para definir esto porque que podés sacar las pasas el año que viene no bueno pero tenés todavía meses y se ha transformado en una discusión que además va contra mano de lo que vos pensá una cosa para el ciudadano de a pie esta discusión es una discusión de los políticos para ver cómo resuelven sus problemas los de los políticos que deja totalmente afuera el tipo de a pie el tipo común como un paso sí paso no 40 boletas lío que si el que se peleó y dijo de todo del otro después termina abrazado lo único que hace es confundirlo ¿y cómo los ves a ellos? no para mí ahí hay como tres espacios muy distintos ¿no? ¿tres? sí uno es el radicalismo que tiene una enorme fortaleza territorial y además ha construido líderes muy potentes a nivel regional o digo si yo mañana te planto a Martín candidato a jefe de gobierno de la ciudad vos decís che es un gran candidato te planto a De Loredo candidato a gobernador con el hijo de Negri y candidato a intendente en Córdoba vos decís che se plantó el radicalismo te lo planto a Maxi Pujaro de candidato a gobernador te planté un candidatazo en Santa Fe te planto a Mena en Chubut te planté un candidatazo a gobernador digo cuando haces la lista digamos y recorres el país gobiernan Jujuy gobiernan Corrientes tienen a digamos el dirigente opositor que mejor instalado está en Misiones Arjol digamos el radicalismo está hoy mucho más fuerte de lo que los medios de comunicación por ahí valoran porque bueno porque hay una cosa más vinculada a lo que representa el PRO en la capital y en algunas intendencias del área metropolitana digamos hay como una metropolitanización de la política que nos deja o no nos permite ver lo que está pasando en el país radicalismo es uno el otro el PRO con dos corrientes muy claras una corriente más vinculada a Macri y Bullrich digamos que representan digamos de alguna manera que representan de manera muy transparente lo que piensan respecto de qué hacer con el país ideológicamente y después digamos el ala más moderada digamos que de alguna manera representan Larreta o Santilli pero que creo que se va consumiendo porque eso lo está representando mucho mejor el radicalismo y lo que está pasando es que el radicalismo y este fin de semana lo vimos lo que está pasando es que el radicalismo ha tomado y va tomando una preeminencia alrededor de eso muy fuerte o sea vos pensás que el larretismo se está consumiendo no no es jefe de gobierno además estamos hablando de alguien que no solo lo remarco vos le ponés un título solo lo remarco vos le ponés un título a un análisis político y yo lo que lo que digo es que entonces hay tres pero vos ves dos más fuertes el radicalismo no porque hay que ver que hace la coalición cívica y después me parece que hay un actor que expresa el enojo y que es el grupo si mi ley expert digamos que mientras estén peleados van a competir por un mismo electorado en el momento que se junten van a generar si es que se juntaran no pueden generar un un polo electoral fuerte y fuerte en la provincia de Buenos Aires también eso veo y además lo digo con la tranquilidad de que aspiro a hacer bien esto y por ahí mirar más de lejos respecto de la batalla electoral lo que viene me dicen que andas caminando que hablabas con dirigentes con empresarios que a veces da la impresión de que por ahí querés jugar sería legítimo no tengo contexto familiar para encarar una batalla para el francés no ya el tema de ser ministro fue todo un problema vos que hablas tanto y se ha opinado sobre el tema en las últimas notas que dice acá como la ves a Cristina va a ser candidato o no yo creo que Cristina Alberto yo mismo lo que tenemos es la responsabilidad de construir una propuesta ganadora en el 23 que no tiene o no depende de deseos personales que depende de que tengamos la inteligencia estabilizando la economía mejorando la situación de la gente que tengamos la inteligencia de construir una propuesta ganadora como frente de todos hay que salir de la idea de que nosotros tenemos o agregamos tal o cual cosa y plantear un escenario que nos permita sobre todo por lo que viene a nivel global y por lo que viene para la Argentina lo que viene para la Argentina es muy fuerte te voy a dar un número nosotros vamos a pasar en tres años de ser importadores de energía 12.000 millones abajo a ser exportadores de energía por 13.000 millones de dólares digo la diferencia son 25.000 millones quien como distribuya como le agregue valor a eso en términos de modelo de país en términos de gobierno no es un tema menor en minería vamos a pasar de 2.500 millones de dólares de exportaciones hace 2 años a 12.000 millones de dólares de exportaciones el año que viene y 23.000 millones de dólares en el 2025 mi pregunta es vamos a una minería que sea primarizada en términos de exportaciones vamos a buscar valor agregado en el 23 la discusión va a ser esa en términos de modelo de país y nosotros tenemos que tener la generosidad de darle un proyecto de país a los argentinos dando ese debate que no sea una cuestión vincular o personal que sea una cuestión más asociada a decir que bueno queremos un país que agregue valor queremos un país que digamos venda su capital humano en términos de exportaciones queremos un país que digamos sea un jugador regional vos digamos tomá en cuenta esto Argentina y Brasil producen más del 40% de las proteínas que consume el mundo juntos Argentina Bolivia y Chile son la primera reserva mundial de litio Argentina es la segunda reserva mundial de shale gas en un mundo en el que la transición solo se resuelve con gas y claramente Rusia eligió condicionar al bloque europeo sobre la base de su fortaleza con el gas cuando vos miras que y el cuarto jugador que va a ser la tecnología y la economía del conocimiento en los próximos años a nivel regional somos número uno competimos con Colombia entonces mi pregunta es eso digamos de alguna manera donde lo vamos a discutir como lo vamos a desarrollar cuáles van a ser nuestras estrategias país no es un tema menor y no puede depender de una persona o de dos o de tres tiene que ser la construcción de una conciencia colectiva de que construimos un proyecto de país donde industrializamos nuestros commodities primarios por eso la ley de agroindustria en ese sentido es importante porque en realidad lo que le pone es segundo tercer y cuarto piso al campo digamos vos hablabas del dólar soja digo cuando exportas aceite o cuando exportas pellet o cuando vas industrializando es mucho mejor la soja es proteína animal ni siquiera es proteína para humanos hoy en el mundo o sea el grueso de la soja se consume para darle de comer animales que es un escalón más ahora te lo hago en los fideos porque es el ejemplo más fácil de explicar Argentina exporta trigo y importa fideos ¿cuánto vale la tonelada de trigo? 400 450 depende del año pero ahí ¿cuánto vale la tonelada de harina? 700 y vos ya ahí tuviste un primer proceso de industrialización digamos la tonelada de trigo tiene un empleo la tonelada de harina tiene 3 ¿cuánto tiene una tonelada de fideos? 11 empleos packaging valor agregado diseño nosotros tenemos que exportar fideos ¿no trigo? no porque esté mal exportar trigo porque le tenemos que agregar valor a nuestro y en el litio pasa lo mismo si yo te digo che ¿qué querés exportar ¿litio o baterías? bueno ¿qué querés exportar? petróleo digamos o gas o querés digamos que tenga todo el proceso químico para exportar hasta GNL digo bueno esas son las discusiones que en el fondo en la Argentina ahora ¿no se está votando mucho por emocionalidad en el mundo? también también pero la emoción alrededor de un proyecto ¿vos tenés una idea de una propuesta más de centro en los últimos tiempos si estás viendo de alguna manera un centro y no que haya extremos jugando? no yo lo que creo es que la emoción también se puede construir alrededor de un proyecto de país a mí nada me emociona más que la bandera nada me emociona más que el himno anoche anoche a la tardecita anoche nos colgamos con Malena viendo en un canal deportivo toda la historia de Maradona y digamos y cuando mostraron la imagen del Mundial 90 con Argentina cantando el himno y la mitad del estadio chiflando y Diego insultando y a mí me emociona a mí me emociona digamos que haya gente que quiera su país que quiera su bandera que ama su patria digo no hay nada más emocional que construir un proyecto de país alrededor de nuestra bandera de nuestro himno de nuestra constitución me parece que que es muy muy desafiante y que en todo caso tenemos que asumir ese desafío y veo que a veces perdemos energía en discusiones digamos chiquititas sin darnos cuenta que nosotros expresamos un proyecto de país y un proyecto de región y la oposición expresa otro el libro de Macri te generó digo no sé no lo leí privatizar aerolíneas no la verdad no lo leí leí lo que fue saliendo porque en definitiva creo que es una propaganda de campaña digamos fuerte de un candidato bueno pero la idea de de que no tenemos que tener una aerolínea de bandera digamos ya la discutimos 20 veces con Macri desde nuestro espacio y desde el panperonismo o el frente de todo lo increíble es que después de criticar aerolíneas se sube a líneas aéreas que están financiadas por los estados le puso la propaganda de Qatar a boca que está financiada por los cataríes porque es una forma de expandir la economía anda coqueteando ahí para tratar de conseguir un sistema de relaciones en Emiratos Árabes y Emirates es una compañía financiada por el estado por Emiratos Árabes básicamente porque es una forma de expandir la potencia digamos de ese país entonces es un poquito contradictorio eso no hay un juego de que lo que hace uno el otro no no sé como Macri subía mucho las tarifas nosotros no subimos las tarifas como uno privatiza digo no sé cuando fue lo de Vicentín por ejemplo yo primero dije ¿teñe un café me vas a invitar? ¿no te dieron café? ¿te lo tomaste? ese que me dieron quedó frío y uno le dan un café a cuando fue lo de Vicentín yo primero dije que raro Vicentín que se yo yo dije bueno que se yo no está mal si hay 11 cerealeras que una sea testigo ¿qué pensás de esas cosas de la interacción en el Estado en determinados mercados no quedándoselo sino siendo un jugador de esa igualdad está Vicentín hay 10 y una es Vicentín y es del Estado creo que es muy importante mira uno de los actores más importantes hoy en términos de mercado para el acceso a crédito de las compañías que participan en el mercado de capitales es un instrumento del Estado que además me tocó crearlo a mí por resolución primero y después impulsarlo en la ley de recuperación de las AFJP que es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad hoy tenés empresas digamos que producen maní industrializado tenés empresas que producen aluminio tenés empresas que digamos son potencia económica argentina que hacen al mercado a través del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creo en esas cosas sí absolutamente creo y en el negocio del agro todos estos negocios que se van a armar tenemos un agro maravilloso y pagamos la comida muy alta y ojalá yo creo que el agro además tiene una cantidad de empresarios que juegan bien que invierte que están en la frontera de conocimiento pero hay una realidad pagamos la comida demasiado cara para un campo que produce alimentos para 500 o 600 millones nos puede pasar lo mismo con el gas con el petróleo con el litio si no hacemos las cosas si no tenemos un proyecto de país esa es la discusión entonces ¿por qué después decís si uno no está diciendo que se estatice todo si uno está diciendo bueno que haya una empresa testigo que haya una empresa que sea bueno yo creo que en eso YPF y en Arsa juegan un papel y que le tenemos que contar a la gente que papel juegan YPF y en Arsa porque de alguna manera eso va a desnudar que proyecto de país queremos digamos la decisión de dejar sí o no sin conexión a Jujuy por ejemplo o a porque una cosa es los destinos que tienen demanda ¿no? sí es fácil digamos conseguir un permiso y proponer digamos una línea para ir a Calafate para ir a Iguazú para ir a Mar del Plata ahora si queremos que General Roca tenga un vuelo por día y probablemente va a ser muy difícil que las low cost te lo hagan y además hay otra cosa que es cómo cómo está construido cómo está diseñado el modelo de low cost porque el modelo de low cost está diseñado internacionalmente como un mecanismo de financiamiento de lo que son los recambios de motores y de los recambios de aviones tiene que ver con una industria con el sostenimiento de una industria y de alguna manera las low cost apalancan ese recambio ah mira entonces lo discutí con bueno lo discutí lo charlé con el con el presidente a nivel internacional de Flybondi porque él preguntaba por qué tiene beneficios impositivos aerolíneas que Flybondi no los tiene y bueno lo charlé con él en la anteúltima gira de Estados Unidos recién salió un político un periodista muy conocido para nosotros a Mirzader que asesora a Lula y dijo Lula venció al lofer a pesar de eso todavía mucha gente piensa que es un ladrón vos pensás que en Argentina hay lofer yo pienso que en Argentina hay a ver lofer como definición no estoy de acuerdo con la etiqueta sí que hay jueces que juegan en la política desde la justicia sí claro lofer significa que primero que es una política que viene del norte y que tuvo que ver con varios países al mismo tiempo y segundo que hay medios y jueces trabajando juntos en eso sí yo creo que en todo caso hay jueces que les gusta jugar a la política y hay medios que también les gusta jugar a la política y lo que tenemos que hacer los políticos es jugar a la política también en el buen sentido vos decís que de ahí se sale con política obvio obvio cada paso que da atrás el Estado en términos de ceder en el sistema de decisiones es un paso adelante que dan otros grupos yo lo de las visitas de Macri sinceramente se publicó acá en el estape cuando yo vi que un juez había ido 16 veces a la quinta de Bolívar a mí eso no me preocupa yo dije todas las fechas iba y después de ahí había un fallo contra Cristina eso es otra cosa pero a mí pero la nota decimos así pero ese tema de si la política se junta con la justicia ojalá que haya institucionalmente diálogo entre el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial nuestra constitución establece tres poderes lo que tiene que haber es transparencia digamos en términos de esos vínculos pero a mí eso ahí no la hubo porque te acordás que se lo pidieron y Macri no los dio el Estado pero articulación debe haber porque en definitiva todos somos hombres políticos vos también sos un hombre político desde el momento que fijás posición en algunos temas los que tenemos responsabilidad pública todos influimos en la política lo que está bueno es que lo hagamos de cara a la sociedad en Estados Unidos los medios dicen no sé el New York 30 dice claramente que es demócrata del Washington Post dicen que es republicano y aquí no aquí a los medios les cuesta más decir bueno yo simpatizo con determinada partido ideas pero igual la gente uno se da cuenta ¿no? si hay algo que no tenemos que hacer es subestimar a la gente creo que la gente hasta ve a veces ve los hilos cuando quiere cuando se quiere disimular pero te vuelvo a un tema de recién porque yo tengo eso de que ambos partidos este enfrentamiento hace que uno no mire lo del otro decir bueno como ellos hicieron un ajuste muy grande yo estoy a favor del déficit fiscal como Cristina hizo no, yo creo en el equilibrio no, no solo en el equilibrio creo en el superávit fiscal creo en el superávit comercial creo en la acumulación de reservas y creo digamos en el desarrollo con inclusión esos valores los creo y además te voy a decir algo digamos los momentos de mayor fortaleza económica de la Argentina estuvieron basados en eso en lo que se llamaba los superávit gemelos entonces no hay que tener miedo a gobernar con superávit ¿y cómo se vuelve? bueno con conducta y orden y método en materia fiscal ¿es un problema el fondo? si vos vas si vos construís la relación desde la lógica del alumno obediente si si vos construís la discusión sobre la base de lo que vos crees que es lo mejor para tu país no de lo que hay firmado ¿qué es lo que te hace ruido? ¿qué es lo que vos decís? lo que más ruido me hace es que el fondo se contradice con el Banco Mundial y con el BID en el acuerdo con Argentina el BID y el Banco Mundial plantean que para fortalecer los objetivos de desarrollo del BID y el Banco Mundial Argentina cuando toma un crédito tiene que poner un porcentaje de esa plata para comprometerse al objetivo del desarrollo entonces cuando vos mirás en el presupuesto nacional el BID te da 100 millones de dólares pero te desembolsa 70 y los otros 30 los tenés que poner vos a los efectos de conseguir el compromiso del país para lograr ese resultado un puente una tarjeta alimentaria te pongo ejemplos variados esos 30 que el BID y el Banco Mundial te piden que pongas a los efectos de comprometerte al desarrollo el fondo te los computa como déficit eso es un punto uno un punto uno más de un punto entonces la última reunión que tuvimos del ministro de economía del G20 con Malpas y con Cristalina dije los tengo a los dos acá pónganse de acuerdo pónganse de acuerdo o invierto para el desarrollo y ustedes me piden el compromiso o me desembolsan los 100 o caso contrario no me lo computan a déficit pero pónganse de acuerdo de hecho estuvo el vicepresidente el viernes firmamos un contrato por 800 millones de dólares para electrificar un ferrocarril y para financiar programas de empresas privadas junto al ministerio de ciencia y tecnología de I más D ¿no? y firmamos los contratos 800 millones de dólares más pasó medio desapercibido porque fue justo el día que cerramos el acuerdo del Club de París y qué sé yo y estaba Jaramillo el vicepresidente y le dije lo único que te pido es que antes de que cierre el año le manden la carta al fondo pidiéndole que defina o ustedes definan pero esto de que yo tengo que desembolsar para parecer comprometido con vos pero si desembolso me computa el déficit es bordé a la esquizofrenia y es la demostración del atraso en la coordinación que traen los instrumentos del consenso de Washington nacieron como instrumentos de ayuda a países emergentes después de la guerra y qué sé yo y terminaron siendo rehenes de burocracias esa es la discusión de fondo en el BID por eso la CAF creció tanto porque no está atada a las burocracias la última ¿se puede crecer el año que viene y bajar la inflación? sí vamos a crecer sí vamos a crecer vamos a tener mucho menos inflación que la de este año nosotros pusimos un objetivo en el presupuesto moderado de mínima y te diría para no caer en una discusión con con la oposición y con partidos provinciales respecto de cuál era pero yo creo que va a ser menor al número que pusimos en el presupuesto no creo estoy seguro estoy seguro que va a ser menor al que pusimos en el presupuesto y estoy seguro que vamos a crecer un poquito más que lo que pusimos en el presupuesto es un optimismo no realismo si querés te lo explico con números en siete sectores digamos el proyectado cuando se hizo vos sabés que nosotros de que asumimos a que tuvimos a presentar el presupuesto pasaron 26 días y en el medio tuvimos los ocho días de emisión para recomponer el acuerdo con el fondo con lo cual pero los números por ejemplo del sector energético olvídate el gasoducto que se inaugura el 20 de junio respecto de combustible solamente la previsión de este mes es mucho mayor que la que habíamos puesto economía el conocimiento la proyectamos con en lo que es exportaciones con 7700 y el número proyectado del año que viene nos da arriba de 9500 o sea cuando vos mirás sectores y además cuando ves cómo va a tirar construcción entre obra pública y obra privada por efecto del blanqueo cuando ves cuánto va a tirar turismo porque además en los próximos días para alentar el turismo extranjero vamos a anunciar alguna medida adicional porque esos son más dólares para la Argentina yo creo que vamos a estar arriba de eso sí y lo de la inflación lo de la inflación te lo pongo en estos términos cuanto más fuerte seamos en reservas mayor capacidad de recuperación va a tener nuestra moneda cuanto más firme seamos en la negociación para programar un acuerdo mejores resultados va a tener la gente pero además te lo pongo también estábamos frente a un derrumbe que no fue digamos ahora la tarea de la reconstrucción nos obliga a poner el foco en la lucha contra la inflación y ahí voy a poner la energía diciembre enero febrero marzo abril mayo ahí ¿saben cómo salir de los cuatro meses después? sí claro si no hay puerta de salida no hay puerta de entrada porque en realidad el problema es cómo construir claramente cómo construir la salida porque si no es pisar una manguera digamos después el agua sale igual no es más complejo que otras veces digamos ordenarlo precisamente porque estamos construyendo en acuerdo con las empresas no en un combate con las empresas después obviamente el combate es porque le mirás los márgenes porque le mirás digamos algunas cosas te voy a poner un ejemplo tonto perdón que me alargue un poquito más pero cuando vos mirás en el sector alimentos las cadenas de supermercados decís che a ver miro y más o menos está razonable ahora vos mirás que hay 129 distribuidoras que son distribuidoras de cigarrillos alimentos que son las intermediarias que usan algunas empresas y cuando les ves cuánto compran y cuánto venden o son magos y les gusta perder plata o ahí está el negro de algunas empresas de alimentos yo me inclino a creer que no hay nadie al que le guste perder plata entonces cuando ponés sobre la mesa ponés sobre la mesa todo y cuando tenés unificada además la decisión económica y en la misma mesa tenés sentado al que te autoriza INPO al que te autoriza EXPO al que te controla al SENASA al de la DGI y te sentás digamos con esa tax for con las empresas el diálogo se produce te diría en un punto de equilibrio ¿el tema salarial tiene que ver con todo esto? ¿en algún lugar juega? no yo creo que o sea las empresas no preguntan ¿qué va a pasar con los salarios? ahí hay una exageración respecto de cuánto pesa el tema salarial en algunas actividades ahí hay una exageración porque digamos en el fondo vos la base lo tenés y lo que discutís es el marginal ¿que va dando vuelta algo de retenciones o el año que viene las retenciones van a ser las mismas? ¿cómo dando vuelta algo? digo después del presupuesto ¿cómo queda la situación? igual que como este año no cambió nada las retenciones van a ser las mismas si si vos me preguntás si van a subir no pueden bajar puede bajar algo puede ¿el trigo? ¿o la sequía? no 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 a mi el foco lo tenemos que poner en economías regionales que está peor porque al trigo como hay contratos como está todo contractualizado ajá vos podés trabajar con el tema de los plazos y el seguro y en economías regionales podría haber una baja no bueno vamos a ver el año que viene vamos a mirar cuán musculoso llegó al 31 de diciembre yo creo que lo que acabas de contar y para cerrar debe generar expectativas porque al fin tenemos una fecha cierta y un sistema para hablar de precios y quedó lo de la suma fija o algún aporte ¿qué te quedó? ¿la duda? yo trato de leer siempre que le pasa al que está escuchando una charla como esta una charla extensa tranquila lo que tiene que saber el que está del otro lado es que más allá del instrumento el esfuerzo para mejorar el ingreso lo vamos a hacer porque antes del fin de año no lo plantees estacionalmente nosotros a la elección del año que viene tenemos que llegar digamos con la pandemia digamos obviamente que te puso un obstáculo muy grande para cumplir esa parte del contrato que asumimos con la sociedad pero lo que no puede pasar es que el que está del otro lado sienta que no hicimos el esfuerzo puede sentir que no recuperamos todo lo que teníamos que recuperar puede sentirlo pero lo que no puede sentir es que no hicimos el esfuerzo porque nos va a mirar más el esfuerzo que hagamos que el resultado porque es un problema como vos decías de emociones y de actitud y nos va a valorar si nos ven que peleamos para recuperar más allá de cuánto logremos recuperar ayer a la noche hablaba con Máximo vos fijate que Bolsonaro va a la elección con 6% de inflación anual 7 y sin embargo hay otras emociones que lo hacen perder la elección entonces no es una sola cosa ahora nosotros tenemos que ocuparnos de bajar la inflación y recuperar el ingreso si no el esfuerzo que hizo la gente para construir un cambio y el esfuerzo que hizo la coalición para construir unidad habrá sido en vano gracias muchas gracias por venir no no